Buenas tardes de nuevo a todos. Nos encontramos con el segundo paciente de hoy, Manuel, tiene 45 años y nos visita de Canarias. Él sufre de una etnia L4-L5, actualmente lleva 2 o 3 días que es asintomático, no tiene síntomas, pero el doctor Mosqueira ha decidido intervenirle por lo más que ha estado estos 5 meses acá. Manuel, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te ha ocurrido en este tiempo, antes de estos 3 días que llevas un poquito mejor? Bueno, primero de todo, buenas tardes. Saludar a todos los seguidores. Esto sucedió a finales de abril, en el que estaba haciendo una actividad deportiva y sentí un dolor fuerte en la zona del glúteo, a la altura del glúteo izquierdo. Y en ese momento no supe bien el origen de cuál fue la causa y lo que podía ser el daño que tenía en ese momento. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los síntomas aparte del glúteo? ¿También la radiación hacia la piel? Sí, sí, un dolor constante, continuo en el glúteo, que posteriormente bajaba hacia el gemelo. Y bueno, no me impedía andar ni realizar una vida más o menos normal, pero sí que notaba, claro, siempre una molestia continua. Entonces eso me llevó un poco a indagar un poco más en ver qué podía ser el daño que podía hacer. Y a partir de ahí, ¿ha tenido algún tratamiento que han hecho otros médicos y demás? ¿Qué soluciones o terapias han tenido buscando variar ese dolor? Sí, contacté primero a través de una clínica allí en Fuerteventura con el traumatólogo. Y ahí ya hicimos la... directamente ya fuimos a hacer la resonancia y luego, claro, ahí ya se vio que eran unas protusiones, en principio unas protusiones y podían ser también derivados... Claro, al final tratamiento nervioso. Exacto. Y de ahí ya fuimos derivando un poco a sesiones de rehabilitación, fisioterapia, fisioterapia, que también me he ido yo haciendo para... Meditación, alguna vez acudir también... Exacto, meditación. Por tema de dolor, por crisis... Sí, eso fue más al final, eso fue más hace un mes, que sí que me dieron crisis muy fuerte de dolor, que ya radiaba un dolor muy potente, que ya es así que me impedía llevar una vida un poquito más... Claro. Más normal. Pues el proceso de Manuel ha sido muy rápido, ya que contactó conmigo la semana pasada, puede ser, o la anterior. Sí, la semana pasada. Sí. Acudí a consultar ayer y hoy ya está en quirófano, quitando el problema este de encima. Bueno, pues muy atentos a su evolución, subiremos algún vídeo también mañana, como normalmente hacemos, pues dos tomos que ya harán una pequeña entrevista de su alta, y en unos mesesitos, pues que alguna consulta para previsiones y demás, seguro que haremos otro, y esto habrá desaparecido, ya no quedará ni dolor lumbar, no habrá ninguna radiación hacia la pierna, nos olvidamos de este problema y... fin. Pues muchísima suerte, Emanuel, estás la mejor en mano, pues estoy muy tranquilo. Gracias. Y... seguimos su evolución, ¿vale? Hasta luego. 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 Hasta luego.